Gracias compañeros en Estudios de Alecoma, la Televisión Digital, nos encontramos en la afuera de la alcaldía municipal de la 21 de octubre con los pobladores de la colonia Loma del Diamante que van a poner una denuncia aquí a la alcaldía municipal. ¿Por qué van a poner la denuncia y de qué se trata? Ok, la reacción de todos los pobladores es a raíz de que el fin de semana, sábado y domingo, los han ido a reprimir, agarrarlos a tiro a todos los pobladores de Loma del Diamante, donde también la alcaldía tiene que ver en este asunto. La alcaldía ha mandado personal ahí y están las Fuerzas Armadas, está la unidad de la Fuerza Naval, los ha agarrado a tiros. Aquí está la evidencia. Si ustedes pueden ver también, miren, ahí los tenemos más claros, los tenemos más claros y la verdad, la verdad, eso ya nosotros como pobladores, como pobladores ya no aguantamos. Tenemos tres años, tenemos tres años de estar con este hostigamiento como que vivimos en otro país. No podemos, no podemos entrar, no podemos entrar a esta colonia una bolsa de cemento. No podemos meter ni una cama, ni mucho menos una pila móvil, prácticamente lo están violando nuestros derechos humanos. Aquí tenemos representantes también de derechos humanos, tienen el conocimiento ya de todo lo que está pasando y así exigimos al señor alcalde que los dé explicación en este momento porque no estamos dispuestos a darle el paso aquí en esta instalación. Esta es del pueblo, esta instalación. Esta es del pueblo. Ustedes tienen tomado, pero en sí, ustedes los terrenos los tienen legales, las casas están legales o por qué los están reprimiendo. Muy bien saben que nosotros tenemos un proceso de expropiación. También nos jugaron la vuelta, también nos jugaron la vuelta por iniscrupulosos, por iniscrupulosos terrastenientes que los quieren quitar la tierra y no estamos dispuestos. Tenemos por más de 20 años de estar en esta lucha y no vamos a desmayar. Primero estamos dispuestos a rodar sangre que entregar la tierra. ¿Ustedes ya tienen respuesta de parte de las personas de la alcaldía municipal o todavía no las han atendido? Ahorita vinieron a avisarme de que sí, el alcalde se va a sentar con nosotros, pero los pide una comisión, los pide una comisión de cuatro y nosotros somos 10 los miembros, 10 miembros del patronato, somos 10 miembros del patronato. Aquí también tenemos organización, está la Asociación de Mujeres, tenemos el Comité de Jóvenes, también tenemos la Asociación de Padres de Familias que también los han acobardado el derecho de tirarle agua a los niños en un roto plazo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué está haciendo? El gobierno promueva el programa de Vida Mejor. ¿Dónde está la Vida Mejor? Son seis años que tenemos de estar con el proyecto Vida Mejor y ahí no ha entrado ningún proyecto. ¡Exigimos! ¡Exigimos, señor presidente, señor alcalde! ¡Exigimos la luz! ¡Necesitamos el agua! ¡Necesitamos el agua, señor! Ahí no nos dejan de entrar libremente la pila, una pila móvil para poder tener un barril de agua y bañarlo dignamente. No podemos hacer una letrina, no podemos hacer una letrina, porque tampoco tenemos el material porque no lo dejan entrar para hacer una plancha y hacer una letrina. Aquí todos estos hacen sus necesidades al aire libre. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está ese programa de Vida Mejor? Señor presidente, ponga sus buenos oficios. Nosotros tenemos un trámite de expropiación y también se lo digo, los han comido el mandado con la otra directiva, que también esta tierra fuera de nosotros y ahí vamos. Ahí vamos, no los vamos a doblegar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esta es la toma que se tienen miembros de las Lomas del Diamante, residentes en esta localidad, donde no los dejan ingresar a la colonia ningún tipo de material, no los dejan ingresar tampoco lo que son alimentos, inclusive cemento para construcción. Este es nuestro contacto a esta hora. Regresamos a los estudios principales de Hable, como habla Televisión Digital.